Si hay un festival en Europa de músicas globales que destaque por su trayectoria, por su calidad musical y por la apuesta que hace por el arte en todas sus expresiones, ese es La Mar de Músicas. Festival que organizamos desde el Ayuntamiento de Cartagena y que este año ya celebra su 27 edición, que se dice pronto, ¿verdad?, pero son muchos años, trabajando por el buque insignia cultural que tiene nuestra ciudad. Llegamos a esta edición con muchas ganas de normalidad. Tenemos muchas ganas de ver nuestros escenarios llenos de público, de que los artistas, ¿verdad?, Juan Carlos, vean nuestras caras de felicidad, que vibremos con sus canciones y de ser, como siempre, hemos sido la puerta de Europa de muchos artistas que desde América Latina y de África quieren darse a conocer en nuestro continente. El año pasado mostramos una España diversa a través de los sonidos y este año, ya con los aeropuertos abiertos y las giras internacionales en marcha, recuperamos el proyecto que se empezó a diseñar en el año 2020 y que se tuvo que suspender por culpa de la pandemia. Lo hemos retomado con mucho entusiasmo. Este 2022, por tanto, por fin, podremos realizar el especial de República Dominicana. Vamos a hacer un especial del país caribeño mostrando sus músicas alternativas más allá de la bachata y del merengue, que también estarán presentes. Vamos a dar a conocer su cine, su literatura y su arte. En este viaje por República Dominicana nos va a acompañar la imagen del gran fotógrafo Juan Manuel Díaz Burgos. No podía haber, en este momento en el que, además de la importancia del festival, tenemos tantos sentimientos removidos y la edición del festival tiene tanta importancia, mejor embajador y mejor acompañamiento, que Díaz Burgos. Un gran conocedor de la República Dominicana. Sus vínculos con el país caribeño son muchos, ahora él tomará la palabra y nos podrá contar, y de ello vamos a disfrutar de este cartel con alguna que otra también exposición dentro del ciclo de la Mar de Músicas, la Mar de Arte. Díaz Burgos es un enamorado de Latinoamérica. Nos la ha traído en fotografía y también nos ha traído a sus fotógrafos. Les adelanto también que esta edición de la Mar de Músicas, por no extendernos mucho tiempo, va a ser muy ecléctica. Hemos hecho un festival pensando, por supuesto, en nuestro público fiel y también muy exigente. Nos dirigimos, como decía Paco Martín, a una minoría mayoritaria y a la Mar de Músicas se viene a ver conciertos que son impensables en otro tipo de festivales. Esa es nuestra grandeza, la que vamos a seguir protegiendo y conservando. No vamos a perder de vista que somos un festival público y, por tanto, estamos aquí también para dar a descubrir y poder mostrar lo que otros eventos no se pueden permitir. Tanto la mexicana Carla Morrison como el español Guitarrica de la Fuente estarán en la edición de la Mar de Músicas presentando sus nuevos trabajos. Eso lo podemos adelantar. La mexicana es una de las grandes cantautoras del pop melódico de toda América Latina y Guitarrica de la Fuente es la nueva estrella de la música española. Y, por último, ya me gustaría también adelantar el nombre de un compositor que es ya sinónimo de éxito y también de buen gusto. Jan Tirsen, el creador de las bandas sonoras de Amelie o Goodbye Lenin, será otro de los artistas de esta programación. Para mí hoy es un día muy especial y lo digo con… me sale desde el corazón y desde muy adentro. Ya a mis 70 años, después de tanto bagaje en la fotografía y de haber tenido, afortunadamente, mucho reconocimiento a nivel nacional e internacional, para mí los más queridos, aunque parezca o pueda ser una banalidad, son los que provienen de mi propia tierra, de mi Cartagena. Os puedo garantizar que, sin lugar a dudas, por muchos premios Bartolomé Rol, que me hayan dado la mejor trayectoria como fotógrafo español en un año determinado en el Festival Foto España, que, como todos sabemos, es el mejor festival, uno de los mejores festivales a nivel mundial que se hace, por mucho que me hayan dado el premio Piedad Isla, la Diputación de Castilla-León, a la mejor trayectoria fotográfica, por muchos otros premios que he conseguido a lo largo de mi trabajo, vuelvo a reiterar que siempre los que más me llenan son los que vienen de mi tierra. Y este, os puedo garantizar que es uno de ellos, porque se junta no solamente mi tierra, sino que se junta también con un pellizco que llevo siempre dentro del corazón, que son aquellos países de América Latina a los que, como anteriormente la alcaldesa ha comentado, tanto he trabajado. En mi ADN, América Latina está presente, Perú, México, Colombia, Costa Rica, están muchos de ellos, pero quizás, quizás si tuviera que elegir dos en los cuales he dedicado más tiempo, más empeño y más dedicación, es Cuba y República Dominicana, República Dominicana y Cuba.